Como resultado de aprendizaje de nuestro curso serás capaz de desarrollar cada proceso de la investigación y sustentarla a través de un informe final. Los temas que veremos a lo largo del curso están distribuidos en cuatro unidades. Unidad 1. Estructura, estilo e introducción a la investigación. Primera parte. Unidad 2. Introducción a la investigación. Segunda parte. Revisión de literatura y antecedentes. Unidad 3. Metodología. Unidad 4. Presentación y discusión de resultados. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes. Se tendrá una prueba de entrada del tipo prueba objetiva, la cual no tiene un peso para la nota final. Posteriormente se continuará con el consolidado 1, el cual está compuesto por la evaluación de la unidad 1 y 2, y tiene un peso del 20% de la nota final. Se continuará con el consolidado 2, el cual está compuesto por la evaluación de las unidades 3 y 4, y tiene un peso del 20% de la nota final. Finalmente se realizará la evaluación final en el que se incluye el contenido estudiado a lo largo de la asignatura. Y tiene un peso del 40% respecto a la fórmula del promedio final, esta, se obtiene de la sumatoria de los consolidados 1 y 2, y la sumatoria de las evaluaciones parcial y final, cada uno con su peso porcentual respectivo. Antes de iniciar nuestro recorrido a lo largo de esta asignatura es importante te preguntes lo siguiente, ¿Tengo definida las variables de estudio, el grupo de estudio y el instrumento de recolección de datos para la investigación? Espero que la respuesta a esta pregunta ayude a autoevaluar las diferentes secciones del plan de tesis.